Miércoles 1 de noviembre, tiempo de la información para empezar el día con Meganoticias. Volaris despidió a 200 trabajadores debido a problemas con algunos motores de sus aeronaves Airbus 320, los cuales han tenido que ser llamados a mantenimiento anticipado. La aerolínea indicó que se ofreció y alcanzó un acuerdo laboral superior a los establecidos en las leyes mexicanas. Norma Piña, ministra presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dijo estar dispuesta a ayudar a la población afectada en Acapulco por el huracán Otis y tal y como lo propuso el Ejecutivo, quien planteó que los 15 mil millones de pesos de los fideicomisos eliminados del Poder Judicial sean destinados para la reconstrucción. Azara N. fue encontrada responsable por el delito de homicidio calificado en contra de Norma Lisbeth, estudiante que murió por traumatismo cráneo encefálico después de una pelea en el exterior de una secundaria en el municipio de Teotihuacán, Estado de México. El juez emitirá la condena el próximo 8 de noviembre. La Auditoría Superior de la Federación detectó probables irregularidades por 7.246 millones de pesos en la cuenta pública 2022. Destacaron los fondos destinados a educación, infraestructura social y participaciones federales. En 2022 se registraron 847.716 fallecimientos en México, una reducción del 24.4% en comparación a 2021 cuando se reportaron más de un millón. Los males cardíacos se colocaron como la principal causa de muerte en el país. Le siguieron la diabetes, tumores malignos, padecimientos hepáticos y el COVID-19. Usted ya está informado para empezar el día con Mega Noticias.